El bus me parece súper lindo, muy confortable, muy bonito y para mí es genial que tenga aire acondicionado. Para mí viajar en SIVA es súper cómodo porque tenemos wifi, tenemos una pantalla personal, podemos escuchar música y los asientos son increíbles, a mí me gusta viajar en SIVA. ¡Suscríbete al canal!